Extra Urgente Eric Tram dice Están convirtiendo al patriota en un mártir Abogado del patriota discute con anfitrión Sobre ex funcionario del departamento de justicia de Joe Involucrado en caso de dinero secreto en New York Juicio al patriota fue un abuso del sistema de justicia De Estados Unidos dice Jonathan Turley Comenzamos el bloque informativo en Extra News Cuanto más intentan los medios y los políticos obstaculizar La campaña de reelección del patriota más popular se vuelve Le dijo el vicepresidente de la organización Trump Eric al programa Sunday Morning de un medio Están convirtiendo al patriota en un mártir Le dijo el hermano Trump a María Bartimoro Nadie en el mundo cree que están sentenciando Al 45º presidente de los Estados Unidos de América Y a una persona que probablemente será el 47º presidente de los Estados Unidos A 34 delitos graves Por un pago de 130 mil dólares que se facturó como un gasto legal Que fue escrito como gasto legal hace 8 años Hablando del aumento de las donaciones de campaña Tras el verdicto de culpabilidad del jueves De un jurado de Manhattan El joven Trump añadió Estos son estadounidenses que están llenos de negativos sentimientos Y quieren apoyar a un tipo que simplemente Creen que está siendo engañado por un sistema Lo vimos con el impeachment 1, el impeachment 2 Y lo vemos donde utilizan como herramienta A todos los fiscales liberales en todo el país Con una intención Derribarlo, calumniarlo, arruinar su reputación Tratar de dividir a su familia Intentar llevarlo a la bancarrota Meterlo detrás de las rejas Hacer lo que sea que puedan hacer Y Estados Unidos se da cuenta de esto Saben exactamente lo que está pasando Al Capón tuvo un cargo Un cargo por delito grave El patriota tiene 34 delitos Más de 130 mil dólares hace 8 años De otro lado El abogado del presidente patriota Will Sharf Anticipó el domingo La apelación prevista De la condena penal del patriota Y también criticó La militarización Del sistema legal estadounidense Citando como un exfuncionario Del departamento de justicia Bajo la administración de Joy Ayudó al fiscal de distrito De Manhattan Alvin Bragg Para que procese el caso penal Contra el candidato presidencial Republicano Donald Trump Sharf Un miembro del equipo legal Del patriota Que también se postula Para fiscal general de Missouri Dijo en una aparición En un medio Que el patriota cumpliría Mientras tanto Con la investigación previa A la sentencia Antes de apelar su condena Por 34 cargos En el juicio En el que el patriota Fue acusado De falsificar Registros comerciales Para ocultar pagos A la estrella de cine Para adultos Stormy Daniels El abogado Discutió con el presentador De un medio George Stephanopoulos Sobre las motivaciones Del caso en sí Y señaló Como el fiscal Mateo Colángelo Estaba directamente Sobre el hombro De Bragg Mientras el fiscal Del distrito De Manhattan Anunciaba Los veredictos De culpabilidad En una conferencia De prensa El jueves Estoy totalmente En desacuerdo Con que el fiscal De distrito De New York No tuviera motivaciones Políticas aquí Y estoy totalmente En desacuerdo Con que Joe Y sus aliados políticos No estén metidos Hasta el cuello En este procesamiento Creo que el hecho De que la campaña De Joe Scharf Dijo Antes de que Este panopoulos Interviniera No hay pruebas Aquí de eso Señor No hay No hay No voy a permitir Que siga diciendo eso Simplemente no hay Pruebas de eso Afirmó Estapanopoulos Bueno Que tal El hecho De que Matthew Colángelo Estaba de pie Sobre el hombro De Alvin Bragg Cuando anunció Este veredicto Dijo Scharf Quiero decir Colángelo Era el funcionario Número 3 Del departamento De justicia De Joe Que de repente Desaparece Y aparece como asistente Del fiscal de distrito Justo cuando El caso Del patriota New York Comienza a avanzar ¿Quieres hablar De política? Después De que se tomó La decisión allí Intervino el presentador Pero Scharf Siguió delante Si quieres hablar De coordinación política George Lo tienes justo Delante de ti Dijo el abogado Esto no tiene nada Que ver No lo es Esto No tiene nada Que ver Con el presidente Joe ¿Quieres responder La pregunta Sobre el proceso De sentencia O no? Dijo Este panopoulos Estoy completamente En desacuerdo Con que esto No tenga nada Que ver Con Joe Dijo Scharf Con respecto Con respecto A la sentencia Como dije antes Vamos a impugnar Enérgicamente Este caso En apelación No creo Que el patriota Termine siendo Sujeto de sentencia Alguna Y esperamos Con ansias Que este caso Se resuelva En la próxima corte Llevando Esto una vez más Hasta la corte suprema De estados unidos Si es necesario Para reivindicar Los derechos Del presidente Patriota Scharf Consideró La terrible experiencia Del dinero secreto Como un caso Zombie En New York Que permaneció Durante años Y podría haberse presentado En cualquier momento Después del 2020 Y luego De repente Cuando el presidente Patriota Anunció su campaña Para presidente Lo apresuraron Delante de un gran jurado Y luego Se apresuró A acudir Al tribunal Dijo el abogado Anteriormente En la entrevista Si quieres Hablar De la politización Del sistema legal Quiero decir Que esta es La prueba A No tiene Absolutamente Precedentes En la historia De Estados Unidos No es la forma En que se supone Que deben Realizarse Nuestras campañas Participamos En las elecciones En las urnas No en los tribunales De este país El viernes El presidente Del comité judicial De la cámara De representantes Jim Jordan Republicano Por Ohio Insistió En que Brock Y Colángelo Comparecieran En una audiencia En junio Sobre la militarización Del gobierno federal Y el procesamiento Político Sin precedentes Del patriota Se supone Que Joe Como presidente No tiene autoridad Sobre los tribunales Estatales De New York Pero los republicanos Alegan que Joe Impulsó el procesamiento De un oponente político Durante un año electoral El equipo legal Del patriota Había pedido Repetidamente Que el juez Juan Merchan Se abstuviera citando Un posible conflicto De intereses Dado que donó A la campaña De Joe Y que la hija De Merchan Como presidenta De campañas Auténticas Un grupo Que representa A políticos Demócratas Y comités De acción Política Estaba recaudando Fondos A partir del caso Del dinero secreto En la apelación Scharf Dijo que el equipo legal Del patriota Volverá a cuestionar La falta de recusación De Merchan A pesar de una clara Violación Del debido proceso Y también Cuestionará Aspectos De las propias Instrucciones Del jurado Creo que cuando nos fijamos En las instrucciones Del jurado aquí El juez Merchan Esencialmente No diría Que manipuló Las deliberaciones Pero ciertamente Dirigió al jurado Hacia el verdicto Que claramente Quería Dijo Creo que algunas De las decisiones Probatorias Del juez Merchan A lo largo Del juicio Fueron francamente Sorprendentes Continuó Scharf No permitir Que Brad Smith Testifique Como quería Este es uno De los principales Expertos del mundo En derecho electoral Federal Limitar severamente El alcance Del examen De Robert Costello Quien creo Que tenía información Absolutamente Condenatoria Sobre el caso De la fiscalía Sobre la decisión Después de decisiones Creo que el juez Merchan Se apartó Del procedimiento Normal de la corte De la práctica Normal de la corte Para esencialmente Apilar las cartas En contra del patriota Estefano Paulus Sugirió que las críticas Del patriota Merchan Y Brak Podrían complicar El proceso De sentencia Pero Scharf Insistió En que el patriota Tenía todo El derecho A hablar Especialmente Después de la orden De silencio Del juez Creo que es Realmente importante Señalar Que el presidente Patriota Se postula Para presidente De los Estados Unidos de América Y tiene un derecho Constitucional Absoluto A comentar Sobre asuntos De importancia Pública Y desafortunadamente Este juicio Que fue creo Insertado injustamente En el ciclo Electoral Presidencial Es un asunto De tremenda Importancia Pública Afirmó Scharf La utilización De nuestro sistema Legal Como herramienta La politización Del procesamiento Son cosas Sobre las que El patriota Absolutamente Tiene que comentar Creo que el hecho De que haya trabajado Bajo una orden De silencio Durante tanto tiempo Fue manifiestamente Justo De otro lado El colaborador De un medio Jonathan Turley Y la copresentadora De The Five La jueza Janine Pierro Discutieron Como el verdicto Del juicio Al patriota Fue justicia Popular En Manhattan Pero no el tipo De justicia Que los estadounidenses Buscaban Jonathan Turley Dijo Bueno Hay una ironía Por supuesto Porque acaba De tener Un fiscal Especial Robert Hur Que dijo No estoy acusando Al presidente Porque es un hombre mayor Con problemas De memoria Así que existe Esa ironía Mire Estamos de acuerdo En esto El sistema De justicia Es la piedra Del toque De todos Los estadounidenses Pero esto Fue un abuso Y creo que las personas Imparciales Dirían Que esta fue Una justicia Básicamente popular De Manhattan Pero no fue La justicia Que esperamos En nuestro sistema Legal El patriota Fue declarado culpable De todos Los cargos En su histórico Y sin precedentes Juicio penal Lo que lo convierte En el primer Ex presidente De Estados Unidos Condenado Por un delito El fiscal De distrito De Manhattan Alvin Bragg Acusó al patriota De 34 cargos De falsificación De registros Comerciales En primer grado El patriota Se declaró Inocente De todos Los cargos Muy pronto Vuelve a escuchar Las noticias Más relevantes En este canal De noticias